Oirun Oirun es un mundo en guerra, donde siete magos oscuros luchan por someter a las razas que allí viven. Pero una profecía está a punto de cumplirse, y una muchacha, originaria de la Tierra, aparece en Oirun, llevando el colgante de los cuatro elementos, el arma más poderosa jamás conocida. Embárcate en esta apasionante aventura donde la magia, la guerra y el amor van cogidos de la mano. ¡Gracias!